¿Qué feo canta? ¿Aquí no hay Dragon Ball Z? ¡Oh, patada en los huevos al niño! Dragon Ball vive de sus adaptaciones. No es ningún secreto que la versión animada de la obra de Akira Toriyama fue la que catapultó a este particular universo al estatus tan mítico que tiene actualmente. Al fin y al cabo, el anime hace un trabajo excelente en expresar y expandir lo que hace tan especial a este mundo. La popularidad de la serie animada hace que no sea una sorpresa ver cómo la franquicia también tiene un historial tan grande en el mundo del videojuego. Los que más te suenen quizás sean los típicos juegos de lucha que abarcan la serie Z. Los Butouden, Udokai, Tenkaichi, Super Sonic Warriors y un largo etc. Pero no sé si te diste cuenta, pero la mayoría de estos juegos no los protagoniza Goku. El chiquito, quiero decir. Desde que encontró su zona de confort, se despegó por completo de esos juegos raros de cartas en tabletop o sus aventuras cinéticas, los cuales abarcaban la serie original en su mayoría. No existe estrictamente hablando un título del primer Dragon Ball que sea puramente un juego de lucha. A lo mucho habrá tenido una que otra participación en los Butouden o los Tenkaichi, pero más allá de eso no. La respuesta más lógica podría ser es que Dragon Ball Z vende y es más popular, pero es una respuesta aburrida. ¿Cuál es la razón, lúdicamente hablando, por la que hay tantos juegos de Z que sean de lucha, pero no del Dragon Ball original? Esto hace que empecemos a hablar de la adaptación al medio. No es la primera vez que hablamos de esto en el canal. Y parafraseando uno de nuestros anteriores videos, tomamos la idea de buena adaptación, como trasladar un producto de un medio a otro, respetando los principios de ese nuevo formato sin perder el encanto de material original. Quizás para muchas productoras esto suene a una locura, pero para lograr hacer bien eso, debes conocer el material de procedencia. Para mantener el espíritu original de la obra y sentir que realmente estás jugando un juego de la misma, es necesario que el género del cual debe marketearse tenga lógica. De otra forma, si lo que haces no pega ni con moco, existe la probabilidad de que salgas en un video del nerd. ¿Es este Wizard of Oz o Peewee's Playhouse? Solo piensa en esos grandes juegos licenciados que te gustan, comentarios como Es como si de verdad jugara la película, o realmente estás tomando el rol del protagonista de esa serie animada, y el halago más bonito. Esta franquicia nació para ser un videojuego, son muy buenas señales de que el producto en cuestión se mantuvo fielmente a lo que realmente significa su material de origen. Claro, un juego de carreras de Batman puede sonar divertido y hasta puede ser bueno, pero un juego de Batman donde es mundo abierto, con elementos beat'em up y de sigilo, en donde debes utilizar todo el arsenal del personaje, eso sí suena mucho más a lo que uno busca. Ahora con este contexto aclarado, puede que veamos mejor por qué no hay juegos de Dragon Ball original que sean de peleas. Si vemos su secuela, tiene muchísimo más potencial para esa clase de títulos. Gran parte de sus tramas se enfocan en personajes de apariencia humanoide, los cuales su interludio son los protagonistas entrenando, consiguiendo una nueva transformación, o confrontando peleas de menor escala hasta que llegue el clímax del arco. Prácticamente tienen en bandeja de plata un documento de diseño prescrito para convertirlo en un juego de peleas del corte de Street Fighter o Fatal Fury. De hecho, es una coincidencia abismal que la edad de oro de este género haya empezado casi que a la par del estreno de DBZ en la televisión, que allá en Japón recién había terminado el arco de las fuerzas Ginyu, y dando comienzo a la de Freezer. En otras palabras, la mayor definición de monos chinos rompéndose la cara a piñas, mientras gritan sus técnicas y consiguen mil formas nuevas. Y como no, ya tenían un rooster bastante decente de personajes, con movimientos que podían asimilar a varios populares del género que querían abarcar. El ki se podía usar tal como esas barras de poder que podíamos encontrar en juegos como Art of Fighting o Super Turbo. Podían trasladarse a otros escenarios en base a golpe, como en Mortal Kombat o el ya mencionado Fatal Fury. Cuando aparecieron juegos más agresivos como Marvel vs Capcom o Guilty Gear, más se acercaban a los searchadores del Goku para conseguir la fórmula perfecta de esta serie de videojuegos, haciendo que juegos como Budokai o FighterZ, uno de los mejores ejemplares de esos géneros de anime fighters. Sin embargo, Dragon Ball Z no es solo recordado por los combates. Muchos recuerdan con cariño los episodios en el camino de la serpiente, los días previos al torneo de Cell, y como no, cuando Goku y Picoro aprenden a conducir. Ciertos títulos como Dragon Ball Z Kakarot optaron por adaptar estos momentos junto a los combates para entregar una experiencia más íntegra de la obra, y vemos más del mundo que ellos luchan para proteger. Además, sigue manteniendo ese espíritu de los centenarios del juego con sus propias mecánicas RPG, ya que bueno, las técnicas vistas en el show pueden adaptarse tranquilamente como una lista de skills y magias también. ¿Y qué hay de los sagrados niveles de poder? Tal como te espantas al ver un jefe con 20 niveles más que tu parte, habrá sido la misma sensación que la de Vegeta al ver el poder de pelea de Kakarot. ¡Es de más de 8000! Tiene varios elementos que pueden ser fácilmente trasladados a otra estética del juego, y indudablemente, Dragon Ball Z Kakarot es un hot RPG. Pero por lo general, siguen prefiriendo hacer juegos de lucha, y son los que siguen teniendo prominencia en la mayoría de sus catálogos, siendo este una de esas pocas excepciones que se producen de vez en cuando. Todo esto con el primer Dragon Ball, por el lado del aspecto de un juego de lucha, es un poco más complicado de lograr. Claro, varios de esos arcos tienen episodios muy centrados en los combates, aprenden nuevas técnicas, hay un gran elenco bien variado de personajes, entre otras cosas. Pero, ¿es acertado decir desde que ese se hace enfoque? Existe una razón por la que cual un espectador puede preferir Dragon Ball Z por sobre el original, y viceversa. Cuando veíamos al Goku chiquito, uno espera que en cada aventura se encontrara con nuevos lugares a conocer, que aprendiera algo más de la vida más allá del bosque. Los villanos de la mayoría de sus tramas eran o una organización malévola, o puros comic relief, no siendo sino hasta el final del segundo torneo de artes marciales, donde vemos villanos que nos podemos tomar más en serio, y todo su argumento cambia de tono por completo. E incluso, aún llegado a este punto, las soluciones a los conflictos no se resumían en entrenar en un mismo lugar. La forma de obtener el poder faltante para hacer cara al peligro que había, involucraba viajar a un nuevo lugar para obtenerlo, o encontrar un nuevo maestro en una locación completamente distinta. Obvio, en Z había villanos con actitud boba, y tenía sus mini arcos de slice of life, pero si lo pones en comparación, son mucho menos a los vistos en su precuela. E incluso cuando aparecen esta clase de escenas, en Z es más para generar un contraste con el peligro próximo a enfrentar. Por un lado, puedes definir una serie como un anime de aventuras coming of age, que se basa vagamente en la mitología asiática y la fusiona con ciencia ficción, mientras que el otro es un eketsu puro y duro, midiéndose el pitulín con cada nueva amenaza, redirigiendo la espectacularidad del descubrimiento geográfico y social a individuos de nivel de poder incalculables con un billón de cartas bajo la manga, diluyendo la relevancia de las esferas del dragón poco a poco. A pesar de que ambas series tengan lo mismo en su fórmula, es posible notar cuál es el enfoque de cada una, y esto se traduce también a la hora de hacer sus videojuegos. Por lo general, en la segunda iteración de la franquicia, los momentos que más recordamos por los fans suelen ser las peleas en sí. Por eso mismo, muchas veces cuando algún juego de DBZ contiene un modo historia que se enfoca en adaptar las partes más famosas de la trama, es normal esperar que estas mismas sean peleas entre los personajes. Ya sea que nuestra misión sea simplemente ganar al oponente como sucede en la historia, o algo más inusual como sobrevivir hasta que lleguen refuerzos. También hay que reconocer que la mayoría de las fanbikes nos encanta ver sucesos que nunca ocurrieron, y queremos verlos más allá de nuestras cabezas hiperactivas. Por eso cuando no nos satisfacen los fanfics, esta clase de títulos nos dejan experimentar cosas tan bizarras como vida el jodiendo sea Janemba o Mr. Satan fusionándose con Goku. Mientras que en la historia original, el atractivo eran los lugares que Goku descubre, los nuevos personajes que conoce, y las variadas aventuras que tiene junto a ellos. En Z, todos recordamos los momentos donde Goku aumenta su Kaioken, realiza la teletransportación, o hace la Genkidama, pero pocas veces son las que se mencionan en las escenas donde él aprende dichas técnicas, siendo un contraste la primera serie donde todos tenemos pegados en nuestras cabezas la vez que el Saiyajin aprendió el Kamehameha, o completa desafíos del maestro Roshi Ocarin. Esto no quiere decir que Dragon Ball Z sea una serie imposible traducir a un género de videojuegos en particular. Ya hemos mencionado a Kakarot antes, y ha tenido juegos de cartas similares de su predecessor años atrás. O podemos observar a Budokai 3 o Tekkaichi 2, que tienen un modo historia donde viaja por todo el mundo. Z aún mantiene sus elementos de exploración, descubrimiento y slice of life, pero en mucha menor medida. Eso se nota bastante cuando ves el contenido de esos RPGs, que intentan rellenar con eventos que jamás pasaron en el manga o incluso en el anime. Claramente añadir escenas nuevas no es algo malo. Por dar un ejemplo rápido, una de las primeras escenas de Kakarot es una en la que no se encuentra en el manga, la cual es Goku en el bosque buscando a Gohan y cargándolo por el resto del lugar, mientras hacen otros eventos como pescar, cocinar y viajar con la nube voladora. Este tipo de contenido es en teoría inconsecuente, pero para los fans del material original puede significar muchísimo. Cualquiera puede tomarlo como situaciones que de verdad pasaron y simplemente no la mostraron. Expandir el lore original en material complementario es una práctica común en varias franquicias, y muchas veces tener el permiso de hacer esto es una prueba de la confianza en el producto por parte de los creadores. Hace poco volví a jugar Dragon Ball Advance Adventure para la Game Boy Advance, y probé por primera vez Revenge of King Picoro de Nintendo Wii, y creo que son los mejores ejemplos que capsulan la esencia del primer Dragon Ball. Existe una creencia popular de que el segundo juego mencionado es un remake del primero, ya que conceptualmente son muy similares. En lugar de ser juegos de pelea, son unos beaten ups de scroll lateral que enfatizan el plataformeo y la exploración. Por todo lo explicado antes, llega a sonar mucho más lógico que se opte mejor por este tipo de gameplay. En estas épocas, Goku estaba mucho más acostumbrado a pelear contra varios enemigos a la vez, sin quedar estático en un solo lugar durante varios episodios, siendo el de explorar todo el mundo como si de un nivel se tratase. Tratar a sus villanos menores como jefes de cada zona aprovechando sus gimmicks únicas para la zona de combate es una muy buena idea también. Puedes adaptar al ninja Murasaki en un juego de lucha, pero en un juego de acción tradicional puedes explotar mejor sus técnicas de clonación y teletransportación de una forma mucho más libre sin tener que estar tan pendiente de un balance global. Lo mismo aplicado a personajes como Bullion, que es aprovechar su debilidad con el hielo para lograr hacerle daño. O Ulong y Tamburin, en su persecución con Goku sobre su nube, siendo un auto-scroll que se asemeja más a un shoot'em up. Y ya que tocamos el tema de los jefes, en ambos juegos son presentados algunos de estos como un juego de lucha tradicional, siendo así en los niveles del torneo de artes marciales y los villanos de sus últimas sagas, siendo más una catarsis de todo lo aprendido para el jugador para cerrar su game loop, con combates uno en uno con capacidades y características similares, enfocando su desafío en el principio de Wii Fan Punish. Un ejemplo es justamente las dos peleas contra Picoro de Aimaku en el juego de Wii. En cuanto a la primera, en efecto tiene este principio y es un combate en su mayoría limpio, salvo cuando este utiliza su técnica de los ojos y paraliza al jugador, permitiendo de cierta manera representar la diferencia de poder entre Picoro y Goku. En cambio, la segunda pelea es estrictamente un juego de lucha. Curiosamente, en el anime y en el manga, en donde empieza a mostrar sus intenciones de Neketsu es con la saga del rey Picoro, y esto también se refleja en el juego de Wii, siendo solamente peleas, haciendo que la transición de su estructura narrativa también se refleje lúdicamente, y uno como jugador lo acabe apreciando más. Dragon Ball indudablemente tiene mucha flexibilidad ahora de visitar nuestro medio. Ha logrado mantenerse relevante durante tantos años gracias a, entre otras cosas, crear videojuegos que supieron traducir su lore y personajes a distintas formas, y más se aprecia el trabajo de los desarrolladores al ver ese potencial, traducir su fórmula con tanto cuidado y respeto por la obra original, que, aun si no llega a ser el mejor juego de la historia o algo así, nos mantiene enganchados por lograr vivir la experiencia de la tele en videojuegos de forma precisa, siendo casos como el Revenge of King Picoro, un cuidado al detalle bastante envidiable al conseguir trasladar ambos espíritus de la serie. La ausencia de un juego puramente de luchas protagonizado por el Goku chiquito, es toda una anomalía sabiendo que es el género más popular de esta franquicia, pero pensándolo un poco y haciendo retrospectiva de los que salieron de su mano, quizás ya hayan sido los pasos correctos para transmitir de forma mágica y sin igual, esta fantástica aventura. Tan correcta como la decisión de ustedes por suscribirse al canal, no tienen idea de lo atónitos que nos dejaron al ver que empezamos 2023 con tal recibimiento. Estamos muy contentos que vean los videos, los comenten y se suscriban para ver que otras tonterías subimos. De mientras, se nos cuidan muchachos.